Muy buenas a todos, estamos aquí en Kayak Go Uruguay y hoy nos vinimos hasta aquí, hasta nuestro río Uruguay y vamos a estar probando las lombrices artificiales. Esta pesca va a estar específicamente basada en esta carnada, no vamos a usar otra cosa, así que vamos a ver cómo nos va, hoy está agradable la temperatura, el río está muy muy sereno, lo que sí está un poco crecido, pero bueno, vamos a ver cómo nos va, así que quédate en Kayak Go Uruguay y esto es Lombrices Artificiales. Comenzamos nuestro recorrido en las costas del río Uruguay a una distancia aproximada de entre 50 y 60 metros, una profundidad entre 3 y 4 metros, no muy profundo. Primero, utilizamos siempre un ancla estrella de 4 puntas, de 1,5 kg aproximadamente, con un sistema de desancle por si se llega a tantas, decidimos hacer una prueba en ese lugar, para ver qué tal nos iba con nuestras noticias artificiales. Luego de anclar, organizamos nuestro kayak y nos dedicamos a pescar. Siempre llevo en el kayak una caramañola térmica de un litro, es muy bueno estar hidratado en todo momento a la hora de estar remando, sobre todo en el río, donde las temperaturas pueden ser muy elevadas y el sol también muy sofocante. Las Lombrices Artificiales son de vinilo y realmente tienen un olor bastante nauseabundo. utilizamos para esta pesca un equipo muy liguiano, una caña Falcon 1802 de 1,80 m y un río max de 6 rullemanes, Agu García. Ahí vemos las Lombrices Encarnadas y bueno, intentamos lograr algunas capturas. Después de unos minutos, entendimos la mordida de un pez y intentamos clavarlo durante unos segundos. Lo tuvimos en nuestra línea, pero finalmente soltó, se ve que no había clavado correctamente, no había mordido bien y bueno, fue la única emoción que tuvimos en la tarde, no tuvimos capturar nada cuando nos quise dar filiales, pero fue una buena jornada de pesca, de diversión, de aventuras. Bueno, procedimos a retornar hacia la comuna. Música 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 Recién hemos terminado nuestra jornada de pesca. Música 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 que te haya gustado este vídeo y si no te has suscrito a nuestro canal hacer en la parte de abajo o en el enlace que queda en el vídeo para enterarte de todas las novedades que van a estar surgiendo aquí en casa con uruguay si quieres dejarnos algún comentario hacer en la parte de abajo que pronto vamos a estar saludando a nuestros suscriptores esto es casa go uruguay hasta la próxima ah